¡Suscríbete al canal! ¡Es humillante! Yo opino que tengan lo que merecen. ¿Cuál es el juego, Prime? Es hora de conseguir refuerzos. Reconozcan a uno de sus caballeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Tessa! ¡Tessa, por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! Quédense detrás de mí. Yo los cubriré. Si dejo de cubrirlos, quiere decir que estoy muerto. Pero eso no pasará. ¡Toma eso! ¡Soy un robot guerrero malvado! ¡Temorios! ¡Vamos! ¡Tenemos que movernos! ¡Corran! ¡Se acercan enemigos por la calle! ¡Vamos! ¡Pi, a las doce! ¡Cúbrelos! ¡Estamos rodeados! ¡Dense prisa! ¡Corran! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Corran! ¡Corran! ¡Abajo! ¡Bajo! ¡Esto es perfecto para ocultarnos! ¡Una caja de vidrio! ¡No podrán vernos aquí! Esto tiene que ser una broma. Guerreros legendarios, las fuerzas que nos crearon ahora quieren que nos extingamos. Debemos unir fuerzas o seremos sus esclavos para siempre. ¿Desde hoy están con nosotros o están en contra mía? Dejaremos que Prime resuelva esto. Buena idea. Ni en sueños me voy a quedar aquí con ellos. No lo haré. ¡No lo haré! ¡Solo unidos! ¡Podemos sobrevivir! ¡Permítanme criarlos! ¡Ay, no! Yo esperaba un auto gigante. ¡Ven acá! ¡Les estamos dando libertad! ¡No! ¡Defenderán a mi familia! ¡O morirán! Autobots, vamos a demostrar quiénes somos y por qué estamos aquí. Ah, uno quiere sacrificarse por él. Eso es liderazgo. O un buen lavado de cerebro. No. Eso es Optimus Prime. Autobots, ¡a la carga, juntos! ¡A rodar! Nos están acorralando. Nos tienen flanqueados. ¡Ayúdanos a salir! ¡Necesito más apoyo! ¿Qué esperas, Kate? ¡Dispada! ¡Ven a probar esto, miserable! ¡Viene mi hijo! ¡No puedo creer que ponga mi vida en tus manos! Zen, toma el arma si quieres. ¡Vamos, Zen líder! No, 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 no la quiero, no la quiero. Quédate ahí, cierra la boca. Lo haré, lo haré. Quédatela, eres bueno con el arma. Se acaban las armas y las municiones. Vengan a probar esto, todos van a morir. ¡Bien hecho, amigo! ¡Buenas punterías, Kate! Soy como una bailarina gorda. Que arranca cabellera así de huella. ¡Tengo tu galleta de la suerte! Ven acá, pequeño Pong. ¡Quítale el seguro! ¡Que están a punto de matarme! ¡Tenla, tenla! ¡Necesito que me ayuden! ¡Se activó, se activó, se activó! ¿Qué quieres que haga con ella? ¡Dánzala! ¡Dámela, dámela, dámela! Malas noticias, Kate. No tengo municiones. Y tampoco ideas. ¡Va! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Te mataré! ¡Ola, Torgó! ¡No! ¡No! ¡Imposible! ¡Están arruinando todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Levántate, Han! ¡Ya no puedo más! ¡Debes seguir peleando! ¡Se acabó el combustible! ¡Ahí vienen más! ¡Levántate y pelea o moriremos todos! ¡Ataquen! ¡Optimus está aquí! ¡Ataquen! ¡B! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!